Las autoridades hicieron un llamado a las personas cuyos familiares se encuentren entre los rangos de edad previamente descritos. Los adultos mayores requieren de una atención especial por las condiciones naturales de su cuerpo envejecido. Ellos son muy susceptibles a afectaciones de calor. Fácilmente pueden deshidratarse. Y es muy diferente su sintomatología a la de un adulto joven, señala Walter Félix Perea, médico geriatra, quien comenta que los adultos mayores tienen un 45% de agua en su cuerpo, mientras que los adultos jóvenes un 60%. Y esas pequeñas cantidades de pérdida de líquido se convierten en deshidratación. Si un adulto mayor tiene complicaciones por el calor, ya las consecuencias son riesgosas porque no se le pone atención en muchos casos a los síntomas. Cuando ingresan al hospital por cuadros de deshidratación, el consumo de líquido es fundamental, aunque el adulto mayor no sienta sed, señala el geriatra Walter Félix.